Santa, te he caminado tantas veces Y aún me pierdo en vos Y aún me pierdo en vos Santa, te necesito en mis delirios ¿Cómo no pensar en vos? ¿Cómo no pensar en vos? Santa, me has embrujado con tu encanto Emocionado estoy Emocionado estoy Santa, me has contagiado tu alegría No puedo vivir sin vos No puedo vivir sin vos Sos una cruz que quiero llevar En el pecho, en la espalda, a cualquier lugar Sos un amor frágil y temperamental Sos mis días, mis deseos y mucho más Santa, te pienso de noche y de día No puedo vivir sin vos No puedo vivir sin vos Santa, a ti te he dado toda mi vida Moriré sin vos Moriré sin vos Santa, sé que no he sido el indicado Pero aquí me tenés Pero aquí me tenés Santa, prometo siempre yo cuidarte No te voy a fallar No te voy a fallar Sos una cruz Que quiero llevar En el pecho, en la espalda, a cualquier lugar Sos un amor frágil y temperamental Sos mis días, mis deseos y mucho más Hoy me iré para extrañarte Te prometo no olvidarte Te escribiré para contarte Que nuestro amor es de otra parte Sos un amor frágil y temperamental Tentero, tentero y por Dios No te quiero llevar No te voy a fallar Santa, te he maltratado tantas veces, yo sufrí con vos, yo sufrí con vos. Santa, te he descuidado tantas noches, no se va a repetir, no se va a repetir. Sos una cruz que quiero llevar, en el pecho, en la espalda, a cualquier lugar. Sos un amor, frágil y temperamental, son mis días, mis deseos y mucho más. Santa, te he descuidado tantas noches, no se va a repetir.